Ah, ¿te vuelves católico? Sí, cristiano. Cristiano. Y comienzo a estar en la iglesia cristiana por años. Yo he estado ahí hasta... Hasta con idas y venidas, por decirlo así, hasta octubre del 20-22. Ah, o sea, has estado buenos años en la iglesia. Sí, claro, yo hice una carrera de rapero cristiano. Ah, ok. ¿Pero qué fue específicamente lo que te llevó a la iglesia? O sea, el hecho final que dijo ya... Mira, para resumirte, yo creo que... Yo tengo la semilla desde pequeño, mi abuelita siempre me la ponía la semilla. Pero yo decía, no, que voy a ir a la iglesia, conforme va creciendo, ¿no? Uno de chibolo lo ve aburrido, decía, puto, estar ahí, que con el típico terno y que, ¿no? Y con esas canciones que no me hay. Y me acuerdo que ya yo había saltado de ser de ida a ser rapero en el 2013. Y mi mamá me comienza a ir en ese tiempo a ir a la iglesia. Mi mamá es joven, también tiene 43, por ahí. Y me decía, tú vas a cantar en la iglesia. ¿Qué? ¿Cómo voy a cantar en la iglesia? ¿Cómo voy a decir amén? Y me decía, yo quiero... Yo escuchaba que en lo cojo, que ese tiempo estaba en calentote, pues la 40, clic, clic. Estaba en pleno... ¿Me entiendo? Uno estaba en pleno, ¿no? No, que no me veo. Y en el 2012 a mí me corretean en la perla. Más de seis personas, ese día registrado, hubieron como 70, 80 casquillos. Ah, blablabla. Pero no estaba yo solo, éramos yo y cuatro personas más a los que nos corretearon. Y ahí empezaron cosas que ya... Pero ni eso me cambiaba. Matan a un primo, matan a otro, se mueren la tía, comenzaron a pasar así. Yo sufría bastante, sufría de bastante depresión interna y vacío, tenía un vacío muy grande. Este... Y nada, al final, ya todas esas cosas como que me orillan un día, me llevan a la iglesia. Fue algo bien, bien impactante. Llego del entierro de un primo que mataron. Y llego a la iglesia porque mi mamá ese día, ese miércoles, recuerdo, me invita. 2 de octubre, el 2013, recuerdo. Y llego, y estaban ahí penados los pastores, orando, todo. Y un pastor se me acerca de la nada. Y yo decía, señor, si mi primo no está en el infierno, dímelo. Yo me acuerdo, ¿no? Y se me acerca un pastor y me dice, así, de la nada, recuerdo. Se me acerca y en el oído me habla y me dice, tranquilo, ten paz. Que está bien y yo sé de dónde tú vienes, nada más, mi hijo. Y eso me rompió. Te lo juro, eso es una cosa que yo nunca me voy a olvidar. Y leía así con carta. Eso, eso hizo que yo creyera que había alguien ahí que yo no veía. Eso fue lo que me impacta. Fue desde lo que tanto me hablaban, me contaban. Mi abuela siempre me decía, es... Yo conecté ese día ahí y yo volteo, mi mamá está al costeo y le digo, ¿Tú por qué tienes que estar contando mi vida? Le dije. Y me dijo, ¿de qué hablas? Tú pensaste que... Claro, yo me acuerdo y yo le digo, y me dijo, ¿tú de qué hablas? Ese día yo me enamoré de Dios, de verdad. Yo me enamoré de Jesús. Fue, fue una... Fue esta hasta el día de hoy, las experiencias más bonitas que tengo. Y me quedé ahí y comencé a hacer una carrera, ¿no? De Rupero Cristiano.